¡Muchas gracias por su asistencia y su solidaridad con nuestro compañero Delfino Velázquez! No es justo que mueran jornaleros y familias sean separadas y no es justo que vayamos a trabajar y no regresemos a nuestras casas. El estado de Nailan está de luto, recientemente hubo dos muertes que tienen muchas similitudes y una gran diferencia, la similitud que los dos fueron víctimas de un asesinato, los dos no tenían por qué haber muerto. Hace 10 años exactamente un tío mío que se llama Lorenzo Pavia también murió en la misma compañía. Sin embargo, un juez en el 2009 decidió, y claro comprado por el dinero, decidió devolverle esta licencia. Una licencia, no para seguir trabajando, sino para continuar matando, porque eso es lo que estas agencias están haciendo. Lo que le pasó a mi padre no le tuvo que haber pasado. Les agradezco a todos los presentes y a aquellos que nos han mostrado su solidaridad y su presencia. gracias a todos por estar aquí y por querer justicia para mi padre. Muchas gracias. Estamos separados a dos hijos, eso es lo que estamos pidiendo, que se haga justicia. No es justo para mi familia, para mi bebé, no es justo para nadie. Ellos saben que no era un lugar seguro para trabajar, y ellos solo van a hacerlo, solo van a enviarlo, como van a enviarlo a la muerte. Esperamos que organizaciones locales y nacionales nos apoyen en estos casos de accidentes para hacer justicia y pelear por nuestros derechos. Así que los invito compañeros que llevemos este grito, un grito de unidad, para que esta persona sea criminalizada y que por fin pare de acabar con tantas vidas. Vamos a empezar una campaña fuerte en contra de esta compañía, porque ya van dos muertes de seguidas, y creo que no nos merecemos esto. Y gracias por venir. Y si se puede. 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 ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y que nunca las pierdas